ahi tenemos nada mas y nada menos el baile del caballo del habanero propiedad de Juan Carlos Lares, de Enchante Jalisco, en Martínez, California un loto ¡Gracias! Ese es el baile Tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres 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 Aquí, bueno, esta presentación es para toda la raza ahí de Martínez, California De la 93.3 de la raza Acá para todos ustedes los caballos secuestres Que van a competir con los caballos del Chapo de Sinaloa El día dos de febrero, el día de la Candelaria En Las Vegas, Nevada, compa, y dice ¡Cierro viejón! ¡Cierro viejón! ¡Cierro viejón! ¡Cierro viejón! Un saludo para toda la raza de Jalisco Aquí nada más y nada menos un saludo para todos El gallo, el gallo de Aguascalientes, de Aguascalientes, México Aquí tenemos nada más y nada menos El caballo, el habanero Propiedad de Carlos Lares Arrendador de Jalisco El arrendador, José De Jalisco El quiere una palabra es el número Y le embarca el gallo por ustedes Bye, 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 bye Saludos, ¿para dónde? Allá, para los de Martínez, California ¿Y de dónde más? De Pizapán, del De Defe De Defe De allá de donde hacen la barbacoa, ¿cómo se llama? No, ese es guaguacoa Guaguacoa, oh guaguacoa Oh, este es el de la guaguacoa, mírenlo Este es el de Hidalgo Que hacen guaguacoa No estoy grabando Yo, oficina en youtube